Buenos días con todas y con todos. Queremos dar inicio a este acto de rendición de cuentas del gobierno parroquia artesiano periodo dos mil veintitrés. Damos la bienvenida a las autoridades presentes y nos honran con su grata presencia. Asimismo saludar a todos los presentes al señor Nelson Granda, presidente del gobierno parroquial, los compañeros vocales, señorita Gabriela Román, señor Sandro Elizante, mi persona Wilber Sánchez que también soy vocal. Asimismo hacer desconocer y pedir disculpas a nombre de la compañera Norma Granda, quien en estos momentos no puede estar presente aquí por cuanto está pasando un tema dedicado a su salud. Se encuentra justamente en estos momentos hospitalizada y es por ello lo que no se encuentra en este momento aquí en este acto de rendición de cuentas. Sabemos que es obligación de dar la rendición de cuentas a todos los funcionarios de libre remoción, que en este caso posteriormente lo hará la compañera Norma, por cuanto estaba planificado hacerlo hoy en conjunto, presidente y vocales, pero desafortunadamente por situaciones de salud que les comento, no lo podrá hacer la compañera Norma. Para dar inicio a este evento los queremos invitar a todos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional. ¡Gracias! 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 Y a tu pecho, a tu pecho rebosa, por si vas y a tu pecho rebosa, y tu frente, tu frente grandiosa, hace el sol no te va a convertir, y tu frente, tu frente grandiosa, hace el sol con el campo de ti. Los mileros, los hijos del suelo, que sobrevieron que chicha de corra, me aclamaron por siempre señora, y perdieron su sangre por ti. Dios mío, ya se fue el holocausto, y esa sangre fue creer en el mundo, que en su torno a mi ya de su fin, a mi ya de su fin. A mi ya de su fin, santio patria, mi deceso patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho, a tu pecho rebosa, por si vas y a tu pecho rebosa, y tu frente, tu frente grandiosa, hace el sol no te va a convertir, y tu frente, tu frente grandiosa, hace el sol no te va a convertir. ¡Viva! ¡Viva! Queremos saludar la presencia, reiterar el saludo del señor presidente, los compañeros vocales, así mismo destacar la presencia de los compañeros expresidente y ex vocales del gobierno parroquial, también destacar la presencia del señor Jaime Cárdenas, teniente político, el señor Wilman Sánchez, presidente de la asamblea parroquial, del licenciado Johnny Roquet, integrante del comité de planificación, y de cada uno de ustedes, líderes barriales y público aquí presente, que nos honra con su presencia. Muchas gracias por su presencia, y eso demuestra el interés de cada uno de ustedes a conocer la rendición de cuentas, a conocer qué se ha hecho con los dineros que corresponde al pueblo deseado en este caso, correspondiente al periodo 2023. Enmarcados en lo que manifiesta la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en su artículo 90 menciona, las autoridades del Estado electas o de libre remoción representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, están obligados a rendir cuenta sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre los actos u omisiones. Como primero tenemos la intervención del señor Nelson Granda, presidente del gobierno parroquial, para que nos realice un saludo de bienvenida. Le damos un aplauso al señor presidente. Muy buenos días con todos y todas. Para mí es un gusto tenerlos aquí presentes, a todos los líderes barriales, a nuestros excompañeros, digamos así, expresidente de la Junta, a vocales, a nuestro compañero Jaime Cárdenas como teniente político, y a todos, a cada uno de ustedes, compañeros que trabajamos actualmente en la administración. Asimismo, quiero comentarles de que nuestra compañera Norma Granda, por motivos de salud, no nos puede acompañar. Ella también debería estar dando hoy día la rendición de cuentas, pero por motivos de enfermedad de salud, no es posible estar aquí. Ella lo va a tener que hacer sola. La fecha ya les han de indicar. Ella va a pasar las invitaciones para que pueda también a sí mismo rendir cuenta. Agradecerles a cada uno de ustedes la presencia para que se enteren de cómo se están manejando los recursos, de cómo estamos actualmente, y habrán preguntas de ustedes. Estamos aquí también para responder sus preguntas, sus inquietudes, y estamos presos, amigos, para esto. De mi parte, darles a todos la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias. La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa y lenguaje accesible. Por tal motivo, el presidente y los vocales del GAP parroquial proceden a dar el informe de rendición de cuentas a sus mandantes y así transparentar la administración de los recursos correspondientes a nuestra parroquia seana. Antes de empezar con la rendición ya de los directamente, quiero hacerles conocer que si alguien tiene alguna pregunta de hacerla, aquí en la parte posterior, puede escribirla y posteriormente se le da lectura acá y se le puede contestar. Para dar inicio a la rendición de cuentas, así mismo entonces, iniciando con el señor presidente, llamamos al señor Nelson Granda, presidente del gobierno parroquial, para que proceda a dar la rendición de cuentas correspondiente a su gestión 2023. Bueno, el Baco se empezare con el año 2023. Esta rendición de cuentas es el año 2023, desde enero hasta diciembre. El gobierno parroquial deseado periodo 2023-2027. Señor Nelson Granda, presidente. Señora Norma Granda, vicepresidenta. Señor Wilber Sánchez Bustamante, vocal. Señor Sandro Elisante Sánchez, vocal. Señorita Gabriela Román Granda, vocal. Ingeniera Belty Cueva Prado, secretaria y pesadera de la Junta Parroquial. La base legal. La Ley Orgánica de Participación y Control Social, artículo 90. Las autoridades del Estado, electas de libre remoción, se manejan fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, están obligados a rendir cuentas sobre sus actos u omisiones. Informe del presupuesto y asignaciones. Transferencia del Ministerio de Finanzas 2023. Según acuerdo del 30 de mayo de 2023, ingresaron 175.305.63 centavos. En donde luego, según acuerdo del 16 de octubre de 2023, la asignación fue de 174.179.99 centavos, significando una reducción al presupuesto. Distribución. Está distribuido el gasto en gasto corriente, 65.006.84 centavos. Gasto de inversión, 91.755.15 centavos. En el sector vulnerable tenemos 17.418 dólares con 0 centavos. Un total de 174.179.99 centavos. Ingresos. Ingresan en la cuenta con denominación, se han codificado y recaudado. Por incumplimiento de... Tenemos recaudado, en un incumplimiento que tuvieron, bueno, tema del 10, se ha recaudado 39.90 dólares. Los aportes de la Junta de Parroquia es de 174.179.99 centavos, y un recaudado de 135.927.22 centavos. Esto nos quiere decir de que deberíamos tener los 174.000, pero allá ustedes ven lo recaudado dice 145.947.22 centavos. Esto es a base de que en meses de noviembre y diciembre no fueron transferidos desde los bancos centrales. Entonces, acá también tenemos aportes de los... A ver. Otros codificados. Tenemos un aporte de 70 dólares con 46, y el recaudado 70 con 46. El presupuesto general del Estado, y con el descubrimiento tenemos 24.687.2 centavos. Aquí se paga también lo que es técnico servíes, está 18.648.10 centavos. Fondos del gobierno central, saldo tenemos desde 2022, un saldo de 36.000 dólares con 830.05 centavos. Recargado está 36.830.05 centavos. Cuentas por cobrar o por recuperar del IVA, tenemos 18.870.11 centavos. El total de ingresos nos da, como codificado, 254.677.53 centavos, y teniendo un recaudado de 201.573.73 centavos. En casos corrientes tenemos sueldos y salarios. Aquí se hizo, se pagó a todos, al presidente, a los vocales de la administración anterior, se paga el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, aportes patronal a alíes, fondos de reservas, indemnización y vacaciones. Ya. Todo esto se ha pagado un total de 100 de 256.530.37 centavos. En casos administrativos, tenemos, en energía técnica, hemos pagado un total de avergístico de caos, 70 con 54, pagado 98 con 82, telecomunicaciones, tenemos 669 dólares, y pagado 624, de desarrollo a todos. La asistencia técnica tenemos 290, total 290 pagados, materiales de oficina tenemos 150 dólares, total 147.50, material de aseo 100 dólares, en total 79 dólares con 9 centavos. Material de impresión, tenemos 110 dólares, total 100 con 49 dólares. Tasas generales, 70 dólares, pagado tenemos 65 con 57 centavos. Seguros tenemos 122 dólares con 83 centavos, total 122 con 83 centavos. Comisiones bancarias, 61 dólares con 13 centavos, tenemos un total de pagados de 45 con 30 centavos. Al gobierno central aporte dice 100, a ver, 1021 con 72 centavos, y tenemos un total de 846 con 20 centavos. Hay entidades descentralizadas y autónomas tenemos de 5.259 con 17 con un pagado de 4.378 con 40 centavos. Aportes y ese para el 5% de las maneras salíes a 10 tenemos tenemos 212 con 27 centavos y pagados 209 con 88 centavos. Dando un total de decodificado tenemos de 8.136 con 66 centavos y un pagado de 6.968 con 9 centavos. Gastos en inversión en realidad. En el mes de enero se firmó un convenio con el Gato Municipal de Puyango para dotación del operador y de la red de escabola que tenemos acá en la Junta Parroquial del 2023 aporte del Gato Municipal el operador aporte del Gato deseado es con alimentación del 2023 tenemos un gasto de 3.395 dólares en lo que es alimentación. Mantenimiento de la retroexcavadora del Gato Parroquial servicio de mantenimiento tenemos 6.000 8.000 655 dólares adquisición de repuestos 17.000 con 62 dólares más 96 centavos adquisición de 10 tenemos de 4.750 dólares dando un total de 30.467 con 96 centavos aquí tenemos imágenes del trabajo que hace la retroexcavadora da mantenimiento o paso por allá las vías en tiempo de invierno toca hacer desalojos de derrumbes bueno todo lo que concieren los trabajos de viales se lo hace con la maquinita de de la juta parroquial el 3 de enero del 2023 firmó un contrato para el proceso de menor cuantía una obra de construcción de cabezales para las alcantarillas ubicadas en los barrios cerramos oscura y el barrio bueno el sector manganilla de la parroquia seno con un valor de 10.941 con 13 centavos realizamos un anticipo del 50% de 5.470 con 63 centavos en nuestra administración se realizó la ejecución en el mes de julio culminando en el mes de septiembre por lo tanto una vez concluido se realizó el pago de la obra por un valor total por un valor de 5.279 con 4 centavos una vez descontado el anticipo y retención en cuanto al contrato suscrito en enero 2023 para la fiscalización para la construcción de cabezales para las alcantarillas ubicadas en Lomoscura y en Alganilla de la parroquia de Ciano por un valor de 720 dólares se ha dado anticipo el 50% de 360 dólares en donde una vez concluidos los trabajos se procedió a carcelar el mes de septiembre el valor de 288 dólares mediante mediante el convenio con el GAN de Puyango el GAN parroquial de Ciano se comprometió a dar un aporte de 17.000 dólares al GAN de Puyango para que se realice el resanteo de las vías lastradas lastradas de vías Ciano Nuevo Amarillos Terminación del Estado de la Vía Voladero aquí más bien compañeros este contrato se dio el 26 de octubre el GAN parroquial de Ciano transferió 10.000 dólares como anticipo hubo un avance del 20% del convenio aquí si quisiera con ustedes indicables amigos amigas de que no se dio cumplimiento al día no se lo no se le dio cumplimiento por parte del municipal ellos también dieron su bendición de cuentas antes de bien y también nos pasaron el porqué también así mismo nos han hecho llegar una lenda para que nosotros podamos vamos a poder continuar más bien con este convenio y se lo va a realizar en este mes de junio no se ha podido realmente por tiempo por el tiempo por el mal ellos nos supieron escuchar que por las condiciones de tiempo hay algunos factores creo que el año anterior también ustedes pueden darse cuenta que hemos tenido no hemos estado tampoco al día en nuestro en nuestro en nuestro dinero no nos han llegado al día casi el año anterior desde el mes de agosto y bueno el municipio también por ahí por esa parte se tomó esa decisión de no poder cumplir pero ellos están listos dispuestos para cumplirla ahora en el mes de junio eso hemos conversado con el compañero Wilber nos hemos dado un tiempo para conversar con el alcalde donde nos ha pedido mis convenio a tiempo así mismo nos dimos cuenta que nuestra parroquia creo que considerado con las demás parroquias es donde menos han trabajado por parte del gran municipal y están conscientes de eso vamos a tener reuniones también con ellos para planificar otros trabajos este 28 lo vamos a hacer en diferentes barras vamos a hacer en ciudad de cierno así mismo posterior a eso vamos a tener otras reuniones de trabajo en alto de la cruz y así sucesivamente entonces eso por mi parte el documento está ahí ustedes algún rato quieran tener documentos estamos listos para facilitarles para ver si quieren saber cómo está el convenio en qué estado está el convenio cuándo se va a terminar todo lo tenemos ya nos han dado una red para nosotros poder concluir con este convenio en el sector vulnerable en el mes de enero se han firmado dos convenios con el 10 por ejecución de los proyectos de discapacidad de adulto mayor nuestra administración ejecutó las actividades de mayo a diciembre del 2023 con los cronogramas valorados en cada proyecto proyecto de discapacidad la atención a los hogares y comunidades pago a las técnicas tenemos de 12 meses tenemos 11 mil 736 con 48 centavos en materiales de cocina tenemos 149 con 12 centavos material didáctico tenemos 215 dólares con 49 centavos materiales de aseo kit de aseo tenemos 53 dólares con 71 centavos transporte personal técnico y usuarios tenemos 600 dólares servicio de alimentación 537 dólares vestuario lencería y trabas de protección 53 dólares alimentos y bebidas canastas navideñas tenemos de 1200 dólares dándonos un total de 2808 con 32 centavos esto es lo que aporta el GAP parcial y 11 mil 736 con 48 en mires proyecto de adulto mayor atención domiciliaria sin discapacidad tenemos pago de la técnica por 12 meses de 13 mil con 29 centavos y 13 mil 29 con 84 centavos material didáctico 194 con 43 centavos materiales de aseo 55 con 55 centavos transporte de personal técnico y usuarios 600 dólares servicio de alimentación 209 vestuario vestuario y seguía prenda de protección 60 dólares alimentos bebidas canastas navideñas 1600 dólares aportes de envíes 13 mil con 29 con 84 centavos y aportes del gran parroquial 2728 con 98 centavos aquí tenemos los trabajos que realizan las técnicas con los adultos mayores y personas con discapacidad ellas recorren toda la parroquia se van a acompañar y acompañamiento técnico también se van con los doctores a tomar la presión a las personas que necesitan y bueno un trabajo algo que ellos realizan día a día en beneficio de todo el sector vulnerable entrega de kits en el mes de mayo y octubre y diciembre estamos ahí por parte de miembros de de PIES que trabajan acá con nuestra parroquia así mismo compañeros vocales también han hecho acompañamiento y se han entregado los kits en estos meses entrega de carazas navideñas aquí quisiera comentarles que se han entregado a todos los adultos mayores que están en los proyectos se les ha entregado una carazita navideña y así mismo por parte de pago de empresarios por los 12 meses también tenemos a la compañera Mariela Granda que según total se ha pagado de 8.226 dólares con 53 centavos antes compañera quería hacer intervención sobre las carazitas que también se les hizo llegar no a todos quizás tomamos entre los gran parroquial técnicos de aportar económicamente y dar una carazita también para las personas que no están tomados en los proyectos se les hizo llegar una carazita para que ellos no se sientan excluidos porque muchas de las veces nos han dicho a nosotros como que no fuéramos de la parroquia no somos tomados en cuenta entonces en vista de eso hemos hecho un esfuerzo de nuestro bolsillo quizás dejando de hacer algunas cosas y nuestras rurales para hacerles llegar así también a ellos una carazita continuamos compañeros por el otro otras actividades de inversión se firmó un convenio con de para la implementación del linfocentro de la parroquia de Ciano de Ciano se comprometió a aportar con el inmobiliario en esto hemos invertido un total de dos mil cuatrocientos setenta y siete dólares con setenta y seis centavos ahí están las imágenes que ya tenemos comprados tenemos todo listo para para recibir más que todo las maquinarias que van a apostar los de mi tel porque ellos van a tener seis coquetadoras seis máquinas para poner a servicio de la ciudadanía adquisiciones inmobiliarios para el carpa roquial tenemos aquí una compra de una carpa que nos costó 519 dólares así mismo se hizo la adquisición de sillas tenemos un total de inversión ahí de 571 dólares con 20 centavos creo que era necesario también había muy pocas cuando recibimos ya unas estaban 10 detenidas entonces tocó así mismo equipar un poquito también para poder recibir las abúsquedas pago de seguro de la red excavadora por un valor de 977 con 64 centavos pago de clientes de trotado de diésel por un valor de 190 dólares en el mes de febrero se realizó el aporte de la mancomunidad de las meliponas la mancomunidad la conformamos Ciano Vicentino y Arenal donde se aportó con 1.500 dólares esto aportamos anualmente cuentas por pagar el año 2022 la cual se canceló en enero 2023 con un valor de 79 dólares con 91 centavos correspondientes al aporte por 5.000 del mes de diciembre de 2021 del 5.000 perdón actividades y gestiones realizadas se realizó la gestión anterior para que luego la jornada de trabajo para la parroquia de Ciano donde enviaron una máquina en el mes de agosto para la cual se trabajó en la limpieza de cunetas vías en la parroquia de Ciano aquí si quisiera explicarles también estimados amigos de que el consejo provincial si se había comprometido a nosotros en una ocasión nos reunió en Alamor nos dijo de que nos iba a depostar 15.000 horaditos para hacer la intervención en las vías pero bueno al último terminamos creo que terminó recibiendo la asignación en el municipio lo cual ellos administraron en dinero pero sin embargo trabajaron una parte acá y bueno creo que todavía por ahí no se terminó completamente de hacer los trabajos con la máquina de consejo judicial entonces después la llevaron pero eso también el alcalde creo que esta vez nos va a dar que se realicen los estudios para el espátula de la vía supurosa hacia Amigos el mes de agosto el 20 de agosto creo que estoy tan seguro de la fecha pero bueno fue vos una delegación de acá en nuestra parroquia incluido invitamos a todas las autoridades también fueron personas de diferentes barrios nos acompañaron claro que por el tiempo por el trabajo de algunas autoridades les digo así claramente invitamos al doctor Leonardo Fares no nos pudo acompañar por su trabajo y a otras autoridades que no nos pudieron acompañar pero ellos han estado por nosotros tras esta gestión que le estamos siguiendo día a día hablando con el ingeniero Macino para que se nos apoye y creo que envió todo el equipo técnico el estudio está avanzado ya no está avanzado todavía falta detallar ciertas cosas pero más o menos está en un 70% con los estudios tienen que venir otra vez a levantar información de lo que les falta y creo que eso también hemos estado conversando con el ingeniero Macino que nos va a apoyar haciendo al terminar los estudios continuamos en el mes de octubre de 2023 se solicitó mediante oficio al lado de Puyama nos ayude con los estudios de la de la vía rural de amarillos hacia la colocación de alcantarillas y construcción de cabezadas gestión del santo ya aquí también les debo informar de que los estudios para los cabezales ya nos ayudaron en un momento habíamos hablado personalmente con el ingeniero Mancino para que nos ayude en una reunión que tuvimos en Arenal con el puente cuando estaba inaugurando el puente de Arenal aprovechamos con moradores de cochas de amarillos de algunos lados para hacer la intervención y pedirle que nos ayude el ingeniero Mancino nos manifestó de que si nos iba a apoyar con las alcantarillas me pidió que le entregara la documentación le entregamos pero resulta que con el pasar del tiempo creanlo que les hicieron también un recorte al presupuesto bastante amplio a ellos juntas partiales municipios de las ocho alcantarillas que nos ofreció por ahora nos dijo que le volvamos a repetir los estudios o sea nos va a dar en concreto tres alcantarillas por ahora pero se comprometió así mismo seguimos ayudando en lo posterior para terminar de poner las alcantarillas en amarillo gestión realizada para la actualización de información de la asociación Jesús del Gran Poder de la parroquia de Ciano en el mes de mayo se realizó un evento por el día de Asmar bueno se ha culminado ayudándoles a gestionar para la asociación de Jesús del Gran Poder ya está legalmente ellos ya pueden hacer uso de su asociación podrán quizás gestionar algunas cosas que ellos necesiten estamos presos aquí para atenderles que no solamente pueden gestionar con con lo que es junta parroquial sino más bien pueden gestionar en diferentes instituciones donde ellos crean conveniente en el mes de mayo se realizó la 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 fispita que se les hace a los adultos mayores por el día de la mano continuemos en el mes de septiembre se realizó las fiestas de la parroquia en donde se llevó a cabo la asociación CDN con la asociación de la reina de la parroquia delciano 2023-2024 ingresos para finalmente de la sed se realizó con los aportes de los funcionarios del gran parroquial delciano y algunos aportes de de la ciudadanía de digamos más de gentecita de aquí de la cabecera parroquial que nos ayudaron aquí si debo manifestarles que del gran parroquial delciano nosotros no sacamos un solo sedado para cubrir las fiestas esto fue aporte asimismo de los compañeros vocales de todos los que trabajamos aquí del gran parroquial y con aportes también de nuestra ciudadanía que muchísimas gracias agradezco a los que apoyaron y a los que no también porque esto es así voluntario y a veces podemos a veces no podemos entonces hemos invertido aquí el gasto se estuvo como de 7183 dólares con 80 centavos eso se gastó en las visitas de nuestra parroquia en el mes de diciembre se realizó el agazarro de niños de la parroquia de ciano entrega canastas navideñas a las personas con escasos recursos de la tercera edad así 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 mismo para los niños se les ha entregado funditas de caramelos así mismo con dinero de nosotros mismos de nuestros recursos hemos aportado y también así mismo a personas que nos han apoyado y si quisiera aquí realmente agradecer a la señora Berta Elizalde que es oriunda de Quinto ella vive en la ciudad de Quinto ella es su hermana creo que no solamente estas actividades están apoyándonos ella mía siempre están en algunas actividades ellos también encontrabas acá ayudándonos a sacar la forma de sacar a nuestro parroquia ellas también nos ayudaron con aportes así mismo para comprar los caramelitos para los niños y lo que les decíamos así mismo se trabajó duro se pudo adquirir creo que más o menos unas cien ciento veinte canastas aparte una cantidad más o menos aparte que tuvimos que comprar nosotros para poder hacer llegar a las personas que no están tomadas en los grupos vulnerables no están considerados pero son personas en nuestra parroquia y si es duro a veces solo mirar que uno recibe y otro no entonces por eso hemos tomado esa decisión de apoyar a nuestra ciudadanía que tanto se lo merece resumen de enero de diciembre los gastos por bien ejecutados son sesenta y tres mil dólares sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho con cuarenta y seis centavos total de gastos de inversión ejecutado noventa y siete mil trescientos sesenta y nueve con setenta y cinco centavos total de gastos ejecutados ciento sesenta mil ochocientos sesenta y ocho con veintiún centavos aquí tenemos por incumplimiento de de contratos hemos tenido hemos recaudado treinta y nueve con noventa y seis centavos aporte a las juntas parruquiales de ciento setenta y cuatro mil ciento setenta y nueve con noventa y nueve centavos pero acá tenemos un recaudado de ciento cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y siete con veintidós centavos esto es lo que decía que el mes de noviembre y diciembre no nos habían nacido no teníamos esas acercinaciones entonces esto pasaron quedaron ya para el mes de enero aporte a las juntas parruquiales ciento setenta y cuatro mil ciento setenta y nueve con noventa y nueve centavos y ciento cuarenta tenemos recaudado ciento cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete con veintidós centavos otros especificados tenemos un cualificado de setenta con cuarenta y seis y recaudado setenta con cuarenta y seis del presupuesto general del estado comédico de diez tenemos veinticuatro mil seiscientos ochenta y siete con dos centavos y un recaudado de dieciocho mil seiscientos ochenta y ocho con diez centavos de fondos de gobierno centrado treinta y seis mil ochocientos treinta con cero cincuenta centavos entonces esto es treinta y seis mil ochocientos treinta eso fue lo que tenemos acá en el recaudado cuentas por cobrar ya creo que estaban dieciocho mil ocho mil ochocientos setenta con centavos de mil total de ingresos doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y siete con cincuenta y tres centavos y total de gastos tenemos doscientos un mil quinientos setenta y cinco con setenta y tres centavos total saldo no ejecutados tenemos un saldo de cuarenta mil setenta siete con cincuenta y dos centavos estimados amigos amigas eso es en cuanto podemos nosotros darle esta información aquí tenemos a todos ustedes para que pregunten aquí tendrán las respuestas con toda la educación que ustedes se merece más bien felicitarles por estar aquí yo sé que tienen algunas preguntas tienen algunas dudas estamos aquí para responder y para decir el porqué sí y el porqué no con todo respeto con todo respeto les vamos a aceptar todas las preguntas que ustedes crean convenientes y así mismo les vamos a responder de mi parte muchísimas gracias y gracias por su atención muchas gracias eso fue la rendición de cuentas del señor presidente del gobierno parroquial continuando con la rendición de cuentas vamos a iniciar con lo que es los los vocales para ello llamamos al señor Sandro Elizalde encargado de la comisión de obras públicas para que haga la deliberación de la rendición de cuentas bueno primeramente muy buenos días a todos gracias la verdad por por estar aquí presentes yo en mi comisión de de obras públicas voy a dar a conocer los trabajos que se han realizado desde mayo al 31 de diciembre de 2023 participen 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 en las mesas en las mingas perdón organizadas en los pueblos en los subcentros de salud escuelas en limpieza de cementerio y algunos lugares de personas de bajos recursos económicos aquí también quiero aportar que nosotros hemos realizado en lo que es mingas de de limpieza de de la parroquia de limpieza de la cancha de la escuela de de aquí de la parroquia ciano y de algunas actividades realizadas en conjunto con todos los los compañeros de vocales y presidente los los doctores del subcentro en conjunto con las de mias y todos asistimos a las diferentes reuniones de la mesa intersectorial perdón de la parroquia y diferentes eventos que fuimos invitados así mismo esto nos ha invitado a algunos lugares por ejemplo de las reuniones de con los de la mancomunidad el municipio así mismo de de el colegio de algunas instituciones conforme a la planificación de trabajo realizados en acompañamiento de maquinarias en las vías limpieza desde López que se realizó con la retrocavadora del gas ciano hemos trabajado en limpieza de vías de de la principal hemos apoyado en apertura de de vías en las diferentes comunidades de acuerdo a la comisión de obras públicas realizadas la fiscalización de la contribución de los cabezales de las alcantarillas de Mangalilla y Lomoscura esto lo hemos hecho en conjunto también con el señor presidente las alcantarillas están ubicadas en Lomoscura y Mangalilla y así mismo hemos visitado en la comunidad de amarillas donde nos corresponde poner algunas alcantarillas y el señor presidente lo mencionó también hemos hecho con él así mismo algunas gestiones hemos apoyado en limpieza de algunas alcantarillas que han estado en estado tapada ya por el tiempo invernal realicé la fiscalización en los trabajos realizados por la máquina del consejo provincial seguimiento a los trabajos de la máquina en convenio con el municipio esto como también ya lo mencionó el señor presidente también nosotros estuvimos al frente de la máquina que que por parte de la prefectura estuvimos presentes también en trabajos que se realizó de vía mantenimiento de los aguas surburosa a la parroquia Siano el año pasado en septiembre en emitir día de labor también se realiza un día en semana de oficina participando de las sesiones de junta parroquial para poder para poder trabajar asuntos importantes para nuestras comunidades y para la parroquia así mismo aquí en conjunto de todos los compañeros hacemos un día oficina yo me corresponde el día jueves hemos cumplido haciendo oficina todos también se realizó el seguimiento el seguimiento conjuntamente con el operador de la retrocavadora cuando se dañaba aquí aquí también colaboré en ese caso ya el señor presidente también lo manifestó nosotros lo hemos hecho de voluntad aquí no ha salido ni un dólar de la junta de la junta parroquial tengo mi vehículo ahí tengo las fotos cuando la máquina se daña así mismo he apoyado traiendo el combustible y algunas actividades más aquí dice participé en la delegación para gestión de los faltados de la vía la sucurosa sean en conjunto con todos los vocales así mismo ya lo manifestó el señor presidente también estuvo presente el señor presidente anterior Milton Granda Doncelio y algunos amigos entonces esto quiero dar a conocer que también estuvimos en esa gestión también se realizó en la entrega de canastas navideñas a los niños a los niños canastas perdón caramelo a los niños y canastas navideñas a las personas de adultos mayores y de bajos recursos así mismo ya el señor presidente también ya lo manifestó nosotros en conjunto con todos los compañeros con todos los compañeros del grado los compañeros de mí también agradecerles a lo que dijo el señor presidente a la señora Berta Lizalde a algunas personas también que nos colaboraron de afuera y se hizo la entrega de 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 caramelo y así mismo una canastita de de navidad todas las personas de bajos recursos yo de mi parte les agradezco una vez más la verdad esto les voy a conocer en mi función de de que tengo de obras públicas esperemos este año ya lo que dijo aquí el compañero señor presidente ya ahora estamos al día con con los depósitos que ya les puede decir de los de parte del estado entonces seguiremos disfrutando obras y pendiente toda la parroquia muchísimas gracias bueno ese era el informe de la rendición de cuentas del señor Sandro Prado vocal en calidad de 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 representante de la comisión de obras públicas Sandro Belizante perdón mis disculpas por el error continuando con el informe de la rendición de cuentas corresponde hacer la rendición de cuentas al vocal Wilber Sánchez encargado de la condición de producción y medio ambiente respectivamente mi persona quien soy Wilber Sánchez me voy a permitir dar un pequeño informe de las mínimas actividades que se ha logrado hacer dentro de la comisión representante más ha sido lo que son las las actividades capaz muy aparte de la de la comisión por cuanto presupuestariamente la institución no lo aunque tenga la competencia de la del fomento agropecuario sí pero todos conocen y conocemos la escuálida y recursos que cuenta a más de eso a veces o hoy en día la falta de de presupuesto general que nos tiene descuidados lo que es el gobierno central a través del MAC que son las instituciones llamadas también al fomento agropecuario y es muy difícil la coordinación entre el gobierno parroquial con el MAC y el consejo provincial que también es tiene la responsabilidad de lo que es producción bueno más a darles a conocer actividades que se asistió por ejemplo a a una invitación desde desde el consejo provincial que son fue sobre la crianza de aves menores lo cual hubo una una proyección o un mini acercamiento con el gobierno parroquial para tratar de impulsar un proyecto de apoyo de apoyo en el tema en el tema mismo a la a la comunidad a la población de nuestra parroquia lo cual fue bastante difícil concretarlo y definitivamente no se no fue posible mismo hacerlo y en otras actividades igual propias de la responsabilidad que tenemos al momento que ustedes nos las asignaron en calidad de vocales también es la coordinación de trabajos y apoyo igual al sector agropecuario más bien lo que se ha podido brindar de a poco es en tema de limpiezas de vías y trochas no en gran cantidad pero de acuerdo a la disponibilidad y al recurso que se cuenta que es la máquina del gobierno parroquial que todos conocen no está en un perfecto funcionamiento pero de acuerdo a la capacidad operativa de la misma máquina se ha tratado de apoyar en lo más posible que es al sector del agro en cuanto a lo que es limpieza de vías y trochas en temas en temas de de bueno lo mencionó el señor presidente el gobierno parroquial es miembro activo y socio de la mancomunidad las meliponas creo que todos lo conocen también soy el vocal delegado hacia la hacia la mancomunidad creo que desde la mancomunidad asimismo es conocimiento de muchos se viene trabajando desde hace tiempo un proyecto lo que es con fondos no reembolsables que es la la construcción de la sede que está ubicado en Cochas la comunidad de Cochas hace mucho tiempo atrás donó un predio el cual hace poco se logró ya la la legalización y entonces siempre se ha venido trabajando en esa gestión también que la la mancomunidad más que nada las meliponas es para impulsar trabajo mancomunado entre las tres parroquias que la conforman y siempre buscando lo que es el fomento al agro y la conservación del medio ambiente el enfoque de la mancomunidad tiene al cuidado del medio ambiente y más que todo siempre se ha venido trabajando la mancomunidad con el apoyo de NSI que es naturaleza y cultura internacional que es la que ha estado dando el fortalecimiento a la institución se apoyó en el en el en la elaboración del plan estratégico de la mancomunidad en calidad de 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 miembro delegado desde acá del gobierno parroquial el plan estratégico es para el 2024 2027 entonces son esas actividades propias de la responsabilidad que hemos tenido como como vocales asimismo en el tema de de asistencia asistencia hacia hacia la oficina de acuerdo al reglamento interno de la institución asimismo hacemos parte de oficina unos días y de acuerdo al mismo reglamento es lo que tenemos parte del acompañamiento al operador hacia territorio hacia campo de igual forma se ha venido coordinadamente trabajando con el señor presidente y los demás vocales en cualquier tipo de gestión sea a nivel de de cantón sea a nivel de la provincia como ya lo mencionaron los compañeros que me antecedieron en el informe se lo viene haciendo de forma coordinada el tema de gestión el tema de de producción realmente ahí si si quiero si quiero dejarlo en claro creo que la 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 actividad o creo que la la coordinación ha sido bien deficiente con el con el MAC lo indiqué pues realmente se busca el acercamiento siempre se se obtiene conversaciones pero siempre han sido han sido nulas el tipo de conversaciones que se lo ha hecho por cuanto el el financiamiento no no existe de de la institución del ministerio que depende directamente del gobierno central esas son las 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 actividades que se viene realizando asimismo pues en las en las en las sesiones de de junta se viene participando activamente pues de acuerdo al reglamento o al 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 cotat nos establece que por obligación se debe hacer dos sesiones al mes de forma ordinaria y de forma extraordinaria cuando así se amerite se ha venido participando activamente dentro de las sesiones cuando han sido convocadas por el señor presidente que es la autoridad ejecutiva en este caso y nosotros como vocales pues la somos los fiscalizadores y legisladores de todas las acciones que se generen dentro de la institución de igual forma como ya lo lo mencionaron asimismo los compañeros y de forma coordinada se ha hecho en el tema sociocultural también se ha aportado en algo también se se ha colaborado en en el tema de de navidades a los niños a las personas de tercera edad a las personas con discapacidad se ha tratado de incluirlos de mejor forma se ha tratado de de incluir a los que más se ha podido no se puede decir al 100% a todos pero sí mayoritariamente al a un gran número de de personas directamente del sector vulnerable y los niños que son quienes más eh se festejan o lo que más este esperan esas esas fechas eso es las actividades que se que les puedo informar realmente no se no se puede decir o nosotros como vocales no somos responsables de la ejecución presupuestaria entonces nosotros informamos que es de acuerdo a nuestras actividades y de acuerdo a la gestión que se realice muchas gracias por por permitirme expresarles parte de las actividades realizadas en mi calidad de vocal y responsable de la comisión de de producción y medio ambiente asimismo continuando con con la rendición de cuentas le hago el llamado a la señorita Gabriela Román encargada de la comisión de asuntos sociales para que nos haga la deliberación de sus actividades y rendición de cuentas aquí al pueblo presente muy buenos días con todos los presentes a continuación yo les voy a hablar detalladamente de todas las actividades que hemos venido realizando durante todo el año a partir del mes de mayo hasta el mes de diciembre en cuanto a la comisión asuntos sociales que es lo que me corresponde de acuerdo al reglamento interno del gran parroquial se asistió un día a la semana para realizar trabajo de medicina asimismo con los trabajos que hemos venido desarrollando con el acompañamiento de la metroscargadora la máquina de la parroquial hemos venido acompañando para más que todo darle seguimiento a los trabajos que se han venido desarrollando en diferentes lugares de nuestra parroquia para que se cumpla más que todo con todas las reunión con la responsable de la unidad básica de rehabilitación esta reunión la realicé a inicios del año más que todo para ponerme de acuerdo con todas las actividades que ellas venían realizando tanto con Tina Lucía Granda que es la encargada del sector vulnerable que trabaja con el adulto mayor y también asimismo con Marilita que ella trabaja en la unidad de rehabilitación seguidamente se realizó actividades sociales como día de la madre día del adulto mayor día de la discapacidad y bingo navideña bueno estas actividades como ya bien ustedes lo conocen corresponden dentro de asuntos sociales y estamos siempre colaborando para que estas actividades se desarrollen de la mejor forma se realizó la gestión conjuntamente con la licenciada Mariela Granda y técnica del día Lucía Granda para la adquisición y entrega de una silla de ruedas a favor de la señora Santa Lucila Prado Sueva adulta mayor se colabora realizando trabajos manuales a los adultos mayores en apoyo a la técnica del mío Lucía Granda Asimismo en coordinación con la técnica del mío también Lucía Granda dando seguimiento y colaboración en algunos barrios de la parroquia con la población adulta mayor y personas con discapacidad realizando actividades de psicomotricidad vinculación con la comunidad fortalecimiento de los vínculos familiares ideas de apoyo etcétera se realizó visitas médicas y charlas de nutrición primeros auxilios a las personas de los proyectos vulnerables de la parroquia conjuntamente con los médicos del puesto de salud de Siana se participó en las reuniones de la mesa intersectorial aquí en estas reuniones hemos venido participando conjuntamente con algunas autoridades que se encuentran dentro de nuestra parroquia así mismo con el distrito de salud se asiste a reuniones ordinarias y extraordinarias del gas parroquial Siano convocadas por el presidente en esta actividad bueno nosotros hemos hemos realizado esta reunión en el mes de junio conjuntamente con todos los vocales presidentes de la junta parroquial técnicas del Mies con la finalidad de reactivar o retomar la organización Jesús del Gran Poder encargada del adulto mayor y personas con discapacidad con la con la finalidad de legalizar los documentos que en esos momentos se encontraban en cada un caso mediante mediante la asociación Jesús del Gran Poder conformada por adultos mayores y personas con discapacidad se realiza visitas en los barrios a quienes conforman el sector vulnerable un día al mes en los siguientes barrios en el que se realizan talleres formativos visitas médicas vinculación de la familia y comunidad entre otros se participan en diferentes migas en los siguientes puestos de salud de Siano en el adesentamiento del cementerio en la unidad básica de rehabilitación hogares de los señores Celestino Elizalde y María Teresa Llanes bueno aquí quiero recalcar la colaboración de también las compañeras del Mías que siempre nos han estado acompañando para realizar estas mingas y lo hemos hecho más que todo con la finalidad de ayudar a algunas personas del sector vulnerable o personas adultas mayores que muchas de las veces no se encuentran en la capacidad de realizar estas actividades asimismo participé en la conmemoración de la sesión solemne y las diferentes actividades por el aniversario de la parroquia de Siano se participó conjuntamente con adultos mayores adultos jóvenes en danzas en diferentes actos culturales de la parroquia se participa en el programa de agazaco navideño de los adultos mayores de la parroquia Siano este agazaco navideño se lo hizo con la finalidad de abarcar con todos los adultos mayores que no se encontraban dentro de los proyectos de Vitalina y Lucía porque ellas trabajan directamente para envías y nosotros la intención era abarcar con todos los de tercer lado el adulto mayores bueno y para finalizar tenemos esta actividad que realizamos conjuntamente con todos los vocales presidente técnicas de Mies en el cual se hizo una rifa con la finalidad de recaudar fondos que estos vayan directamente para las personas vulnerables y también para personas en situaciones catastróficas bueno se hizo la recaudación de un total de boletos que se vinieron que fue un total de 853 dólares les voy a detallar un poco sobre los gastos que se realizó también 70 dólares compra de un chancho lo cual fue para la misma rifa 10 dólares regalos sorpresa para la rifa 429 con 48 dólares en canastas bueno aquí les voy a aclarar esto tomamos este dinero porque de parte del gas parroquial tuvimos un aporte entre todos para hacer la adquisición de las canastas y bueno también tomamos un poco de dinero de esta rifa que finalmente va en beneficio para todas las personas adultas mayores 285 entregado a personas con problemas de salud y bajos recursos económicos bueno eso es en cuanto les puedo dar información a lo que corresponde a la comisión social y les agradezco por su atención bueno muchas gracias eso ha sido la rendición de cuentas del presidente y vocales haciéndoles o reiterándoles lo que les había manifestado al inicio pues la compañera Norma Granda no se encuentra en este momento para hacer este acto de rendición de cuentas por cuando su estado de salud no le permite y se encuentra hospitalizada le reitero las disculpas de ellas de ella en este caso a ustedes bueno ella tendrá que hacerlo en lo posterior como lo había indicado hace rato que si alguien tenía o quería hacer algún tipo de pregunta que lo escriba al inicio y se nos pasaban pues se ha hecho llegar una pregunta aquí me voy a permitir dar lectura y la contestación respectiva a cargo de a quien está la pregunta dice al vocal de producción que se está haciendo para dar apoyo al sector agrícola y ganadero de la parroquia y cual sería el tiempo estipulado para llevarse a cabo la pregunta la realiza la señora Nelly Carmita Granda bueno la pregunta está dirigida al vocal de producción lo había indicado que mi persona está encargada de lo que es producción y medio ambiente entonces me correspondería personalmente a mí dar la respuesta lo había indicado se viene haciendo desde el inicio de la administración la debida gestión ante el MAC para trabajar en proyectos que vayan derivados directamente a lo que es producción y a lo que es el sector de de la ganadería más concreto que se que se maneja acá ha sido complicado articular estas actividades o estas cuestiones por cuanto siempre ha sido la respuesta desde los técnicos del MAC los encargados que ellos están pero ni siquiera tienen un tipo de de vehículo de transporte para trasladarse acá a dar un taller una capacitación o hacer algún tipo de de prácticas dentro de la responsabilidad dentro de la responsabilidad concreta de lo que es el gobierno parroquial que si tiene la competencia de fomento se está tratando de impulsar algún tipo de proyecto que vaya directamente establecido al agro pero difícilmente le puedo a la persona que me hace la pregunta cuando decir porque estos son unos proyectos que no depende absolutamente de la persona sino son procesos que se los debe ir tramitando y de acuerdo a la tramitación o de acuerdo al desarrollo del proceso se lo puede concretar así que en tema de fechas difícil y concreto no se lo puede establecer pero si se está tratando de impulsar proyectos que vayan directamente a fomentar lo que es el agro pues espero haberle contestado o por lo menos haberle expresado cuáles son las cosas de que nos limita o las cosas que no permite hacer lo que se quisiera hacerlo porque lo que más se necesita es el apoyo a lo que es el agro bueno como no ha habido más preguntas escritas creo que continuando con lo establecido si alguien tiene alguna inquietud alguna pregunta alguna intervención es el momento de que nos lo indique para darle la palabra que lo puede hacer bueno nos ha pedido la palabra el señor Napoleón Elizalde pues no sé si le invitamos acá al frente para que nos haga la pregunta la inquietud o la intervención que lo desea hacer yo creo que quiero más asesor en primer lugar muy buenos días con todos el señor presidente gracias por la invitación y a todos ustedes los señores vocales mi concepto y mi pregunta es basada a una inquietud que tengo en dos puntos una una en la base técnica perdón en la técnica de Mies y otra en los gastos de la máquina que más o menos si yo observé que eran unos 25 mil dólares que llegaban es un paso de 10 mil dólares y que nos expliquen cuáles son las razones o si se puede buscar algún otro mecanismo para ver si si no se les falta tanto dinero eso no más es mi pregunta señor presidente le damos el micrófono al señor presidente para que pueda hacer la contestación a la inquietud realizada ya mi estimado Reynaldo para darte contestación a tu pregunta en el caso del Mies nosotros tenemos un convenio con el Mies ellos aportan con una cierta cantidad se paga ellos pagan los sueldos nosotros aportamos parece que decía ahí dos mil ochocientos y piquito pero eso es para comprar así materiales didácticos para que ellos puedan trabajar ese es el convenio perdón un momento mi concreto pregunta es ¿cuánto es lo que gana una técnica? porque ellos más o menos en el año observé una cantidad bastante avanzada o estuve mal si parece que estaba como ocho mil más o menos al año parece más o menos de tres trece mil yo vi o vi mal no sé si los que me dan trece mil y pico me pueden ayudar parece que yo me ubiqué un poquito más de doce mil si trece mil le está si eso le comento a Reinaldo pero señor presidente es bonito traer ese tipo de situaciones para para ver cuánto es lo que trabaja un trabajador y así mismo cómo se le ve de sus fondos compañera déme pasar la 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 yo creo que aquí todos los que estamos presentes debemos enfocarnos en lo que nos están presentando para hacer un reclamo no reclamo sino un conversatorio de calidad de amigos porque de eso se trata si si está bien ya le vamos a ver a ver mire dice mire el mire dice aporta para 11 mil 734 con 48 centavos para la técnica del mire por los 12 mire el mire aporta y nosotros aportamos como 2 mil 808 con 32 centavos eso es lo que pone la junta parroquial solo el 2 mil pero 11 mil si eso da en 10 eso nosotros no pues eso viene de gobierno pero eso deben aclarar que es para todos o solo para la técnica dice técnica dice técnico sueldo de la técnica si sueldo la técnica si entonces estamos hablando de la técnica más o menos aproximadamente de unos mil todas si aproximadamente ah ya gracias eso es por parte de mí eso es por parte de mí es dos son los que yo es necesario disculpe también si pudiera un poquito yo les decía a ver y detallar a veces para que quede más claro todavía dentro de esos valores está todo lo que por ley a un trabajador determina pagar inclusive está lo que el seguro tiene que cobrar de ahí o sea no todo ese dinero va al bolsillo de un trabajador sino también hay parte de eso que va al seguro o sea si hablamos de sueldo en base de los de pagos está creo que en menos de 900 y de ahí más los beneficios de ley más el sueldo llega al monto total y impuestos también ahí está de todo un año pero así como dice ahí se paga aportes se asegura el aporte personal y el sueldo que le corresponde a cada técnica la licenciada Lucía está por 817 que tiene el sueldo líquido y la licenciada Vicalino está por 733 ya descontándole todos los que tienen que pagar con la ley ya eso es el tema de las invitadoras aquí otra pregunta que hizo con lo de la máquina dice repuestos todo les comento aquí más bien yo quisiera ser un poco directo y decirles que la máquina cuando nosotros la recibimos si la recibimos bien deteriorada no había forma de levantar esa máquina para hacer troja pero tampoco quiero decirte que las administraciones anteriores la dejaron dañando para que nosotros no trabajemos no esa máquina ha dado mucho mucho beneficio para toda nuestra parroquia porque hasta yo mismo me he beneficiado cuando antes no estaba tal vez de presidente de la Junta de Parroquia sino cuando era un morador esa máquina les ha valido para toda la parroquia para abrir carreteras para vivir tronchas a los lugares de producción y tiende esto a a descomponerse una máquina porque por el trabajo que se le ha creado que esa máquina hizo muchísimo al comienzo cuando cuando estaba en buenas condiciones nosotros recibimos así claro que hemos tenido que gastar bastante bastante para poder levantar la maquinita para poder a veces limpiarle las trochas botarle rumbe para todo porque si es súper necesaria la maquinita no le hemos podido dar de de baja a la máquina por lo que tiene un tiempo útil ya de 10 años y todo se cree que está por los 8 volviendo ya los 9 años entonces todavía falta un como un año para poderle dar de baja a la máquina queriendo comprar otra o no también pero o no queriendo invertir en la mano eso por mi parte no sé si quedó satisfecho o hay algo más no hay ninguna no hay ningún problema para contestar no gracias es mi pregunta muchas gracias alguien más alguna pregunta a ver otra persona más que quiere bienvenido doctor Leonardo a muy buenos días y luces autoridades del del GAT parruquial un saludo cordial también a los ex vocales del GAT asimismo también al señor del GAT político a nuestras queridos líderes de las diferentes comunidades de esta querida parruquial decía bueno quiero primeramente pues manifestarle que es un derecho dar a conocer la labor de las instituciones durante el trabajo desplegado un año quiero felicitar también a las autoridades por ese ese empeño y se despliegue en bien de las comunidades lógicamente de manera organizada priorizando las los trabajos encaminados pues a dar la salida a las necesidades de todas las comunidades de la parroquia conocemos a veces a veces la situación a veces del gobierno pues en los retrasos de dinero a las diferentes GATS tanto municipales como parroquiales pero quiero que me permitan pues a nombre de las 10 instituciones educativas de esta querida parroquia de Ciano quería dar a conocer de que si es importante también que se mire a esta parte educativa es verdad que el dinero es corto así mismo también es engorroso la tramitología al dentro del Ministerio de Educación pero el director distrital y también así mismo el director sonal el actual pues director sonal ha manifestado que él está presto a agilitar cualquier convenio con las instituciones de los GATS por ello pues yo sí pido apreciar a las autoridades que lo analice lo reflexione y sería bueno que sea un pequeñito granito de arena en bien del sector educativo puede ser este año puede ser unas tres instituciones el otro año otras tres pero es importante también mirar un poquito a esta querida juventud y niñez que se educa en nuestros planteles educativos muchas gracias y muchos éxitos y gracias doctor Leonardo por su intervención bueno no sé si si me permito en algo en calidad de vocal también contestarle a su intervención bueno bien pedida su petición su inquietud pero hacerle conocer hay la predisposición en este caso de las autoridades del ministerio de gobierno pero perdón del ministerio de educación pero con una experiencia le comento estamos queriendo articular desde el gobierno cantonal ya una intervención para un establecimiento educativo ya desde el año pasado y hasta el momento no ha sido posible todavía concretar un convenio para poderlo desarrollar esperemos las palabras manifestadas de ella de ellos que usted nos hace conocer se vaya concretando en las gestiones y en los hechos que se lo quiere hacer gracias bueno parece que usted don Wilman quería intervenir entonces le llamamos y bueno de ella a continuación a muy buenos días amigas y amigos todos presentes señores autoridades que esta mañana están haciendo su rendición de cuentas sobre la administración que lleva a cabo ya transcurrido un año de administración bueno tengo quisiera más bien aprovechar el espacio para poder desde la pequeña experiencia y con la humildad del caso hacer unas pequeñas dos sugerencias concretamente y quisiera por favor a veces que no lo tomemos como algo que se está cuestionando sino más bien mi persona actualmente en calidad de representante de la asamblea parroquial en la construcción del plan de desarrollo parroquial es una obligación mía también poder a ustedes llegar con un mensaje o con sugerencias desde la ciudadanía que en esta mañana no se encuentra aquí por ello quisiera decirles que las administraciones todas las administraciones que hemos hecho o que hace cualquier autoridad tiene aciertos tiene errores y de eso uno a veces el tema de los errores hay que poder iros revisando para ir aprendiendo algunas cosas en el informe del señor presidente mencionaba sobre la firma de convenios con el municipio y creo que a mi criterio la observación va por ese lado nos hablaba de que la prefectura transfería unos recursos para la junta parroquial o asignaba unos recursos para la junta parroquial pero que estos fueron captados diríamos por el municipio de Puyango para administrar los hechos quisiera por favor a los mismos compañeros vocales pedirles que por favor Ciano es un territorio un pueblo un territorio de gente frontal de gente capaz de gente que se desempeñe y que se desenvuelve cuando las instituciones nos quieran meter en ese jueguito de que te doy plata pero te la administro yo compañero presidente y compañeros vocales no se damos a esas cosas no se damos primero porque nos debilita como institución como hogar parroquial el tener fondos aquí en la institución siempre nos va a ir fortaleciendo los ciudadanos creo que no lo vemos muy bien que los recursos que han venido para Ciano sean administrados por terceras personas perdimos autonomía y dice también a veces mucho de nosotros de pronto se puede pensar que no estamos en capacidad de administrar y en lo que respecta compañeros al segundo convenio que el GAT parroquial realiza y le transfiere al municipio de Puyango recursos para que administre también la ciudadanía creo que siendo frontal siendo honesto sin que se nos se nos resientan o sin ofender los compañeros este compañeros vocales no los los convenios tienen que pasar por una autorización de los vocales para que se firmen esos convenios compañeros vocales de todos de forma general no aprobemos ese tipo de cosas porque repito a nosotros nos hace falta más recursos que las instituciones de afuera nos entreguen recursos para fortalecernos como institución aparte de eso desde el 2022 para acá se emitió una ley en la que dice ya que todo lo que corresponde al IVA la institución lo hace quedar en ese mismo momento o sea ya no hay solo se lo declara pero el IVA ya no va al SDI y vuelta hay que recuperarlo como era más antes si yo le transfiero digamos 10 mil dólares a una institución exterior esa institución se va a beneficiar del IVA porque él ya lo retiene y lo hace quedar allá si lo ejecuto yo solito a esos recursos ejecuté 10 mil entonces en este momento me están quedando 15 mil más perdón 1500 dólares del IVA para que me pueden servir para otra cosa a eso me refiero cuando digo si nosotros cedimos recursos a otras instituciones nos debilitamos la constitución y como ciudadanos nosotros queremos que ustedes de autoridades podamos hacerlo mejor eso de mi parte y en el resto en lo general felicitarles y agradecerles por transparentar lo mucho o lo poco que se hace felicitarles por estar unidos en el trabajo los vocales tienen siempre que estar apoyando muchas de las veces en el informe de los vocales vimos que hay cosas que están ejecutando ellos no es al 100% la función de ellos pero vemos que se apropian un poco y ayudan a dar una mano en este caso al ejecutivo que es el presidente eso demuestra que ustedes quieren que las cosas se salgan que salgan adelante y nosotros como ciudadanos en ese aspecto estamos para felicitar y para agradecer por esa iniciativa y esas buenas acciones de ustedes muchas gracias bueno agradecemos la participación del señor Wilman Sánchez que lo hizo en calidad de presidente como lo mencioné anteriormente de la asamblea parroquial pues lo manifestó con la gran humildad y la gran experiencia en calidad de expresidente las observaciones que nos hacen bienvenidas de usted don Wilman o de cualquier ciudadano de nuestra parroquia que estamos para aprender de todos pero bueno al respecto al respecto de la sugerencia que nos hace realmente le debo comentar a usted y a toda la ciudadanía aquí presente y a quienes estén llegando a través de la transmisión bueno al inicio de la administración se había tenido un diálogo con el señor prefecto el cual había manifestado el apoyo de 15 mil dólares a cada parroquia del cantón Puyango es decir 75 mil dólares para Puyango para el sector rural 15 mil dólares para cada parroquia donde al inicio por versión o por palabra del señor prefecto mismo que transfería esos dineros a las cuentas del gobierno parroquial como usted lo manifestó eso es lo lógico y eso sería mucho mejor para la administración parroquial sin embargo de ello posteriormente la comunicación que le hace llegar al señor presidente que esos recursos van a ser transferidos a la cuenta del gobierno cantonal para que desde ahí se administre pues nosotros en resolución o en sesión de junta por unanimidad de todos se resolvió hacer la gestión ante el señor prefecto ante el señor alcalde para que se nos transfiera en efectivo esos 15 mil dólares de aporte a las cuentas del gobierno parroquial y ser directamente administrados desde el gobierno parroquial lo cual no fue no fue aceptado lo cual ya estaba la decisión tomada la transferencia hecha hacia el municipio y que la la ejecución y la administración de esos 15 mil dólares hacia la parroquia era desde el gobierno cantonal ahí nosotros ya pese a que tuvimos una resolución pues nos quedamos sin poder hacer nada ante esa situación como lo dije bien pedida la sugerencia y bueno así se dieron las cosas posterior a ello igual el tema el tema del convenio que se que se lo hizo fue el convenio realizado que se iba a invertir aproximadamente 50 mil dólares que costaba todo el resanteo de las vías de la parroquia ciano y el astrado de la vía ciano nuevo amarillos la culminación del astrado de la vía voladeros y algunos accesos pequeños desde el convenio se decía que se sumaba los 15 mil dólares del gobierno provincial 17 mil dólares desde el gobierno parroquial y el resto un monto de 50 mil dólares desde el gobierno cantonal eso fue la decisión nuestra también de todos en conjunto de poder firmar el convenio porque si no era así pues nos lo dijeron que realmente solo administraría lo que es los 15 mil dólares que venían desde el gobierno provincial entonces pues eso fue lo que se hizo lamentablemente hasta situaciones climáticas no se permitió la ejecución creo que el avance estaba aproximadamente de un 20% al finalizar la fecha del convenio se hizo un adendum al dicho convenio el cual está vigente aún y tenemos de los 10 mil dólares ya transferidos desde la cuenta del gobierno parroquial al gobierno cantonal contamos con la certificación presupuestaria del señor director financiero que esos dineros están en custodia de la cuenta para el reinicio ahorita a inicios de temporada de verano hacer la culminación de dicho de dicho convenio eso es lo que les puedo manifestar no sé si usted señor presidente puede agregar algo más o y no sé también si es que quedó claro ante la ciudadanía lo indicamos bien compañero Wisman gracias por sus inquietudes y son bien recibidas realmente nosotros cuando empezamos cuando uno empieza sin la experiencia adecuada se puede cometer errores como todo ser humano hemos cometido errores quizás no voluntarios a veces uno por hacer más creo que a veces termina cayendo haciendo poco pero me llevo sus palabras más bien en agrado en decirle de que uno aprende más bien usted con su experiencia nos está dando una lección también de cómo hay que manejarse también gracias más bien por sus palabras lo vamos a tomar en cuenta y de la mejor forma para mejorar porque nosotros lo que vamos a tratar es de mejorar por nuestra parroquia así mismo al compañero al doctor Leonardo Falles decirle de que hemos tenido algunas reuniones ya con el licenciado Guamán la jefe del distrito justamente con el alcalde también lleva al comienzo les dije de que vamos a tener una reunión en Pitán otra en Alto de la Cruz y así vamos a tener reuniones en diferentes lugares de nuestra parroquia con el fin de trabajar y de trabajar de la mejor forma entre instituciones en Pitán en Pitán realmente la canchita crea lo que eso parece que tiene muchísimas baches no hay ni como jugar creo que Alto de la Cruz así mismo está dentro de ese toque de venir nosotros hemos conversado con los compañeros cuando hay como participar si es que hay como participar en algún convenio entre las instituciones estamos ahí para trabajar pero si es que no podemos hacer un convenio creemos difícilmente que vamos a poder intervenir porque no hay el convenio y nosotros para poder explicar debe haber un convenio de tornario para poder trabajar no vamos es que no podemos tampoco de coger y decir bueno voy a invertir un dinero acá y sacar de por así eso no eso no es entonces eso compañeros quiero que ustedes también sepan comprender que a veces si no se hace es porque no nos permite la ley hacerlo eso compañeros a ver usted no lo vea la ley también me pedía la palabra buenos días con todos señores autoridades de la junta señor presidente político líderes barriales todos los señores que están escuchando el informe de la junta parroquial yo creo que es importante son bienvenidos y somos bienvenidos a escuchar porque nos preocupa saber saber cómo se administran los fondos públicos que las cuentas sean claras eso es lo importante y yo creo que mejor estuvieran trabajando ¿no es cierto? pero como nos interesa que los fondos sean bien invertidos en beneficio de los que más necesitan en beneficio del desarrollo por eso estamos aquí y gracias señoras autoridades por darnos la información está clara de acuerdo a lo económico sabemos que hay recortes que comenzaron a hacer desde el antiaño pasado y eso nos ha afectado económicamente mucho a las instituciones públicas y también al desarrollo quiero iniciar conversando señor presidente que fuimos con usted donde el señor alcalde y el convenio estaba firmado hablamos con el ingeniero de las públicas y le decíamos que acá tienen que mandar siquiera tres bolquetas no una como él nos dice es que con una es estar jugando se manda la máquina a cargar con una chulla bolqueta ¿qué va a hacer? pero mire ya nos desagradó el señor ingeniero de las públicas que va a mandar una que no tiene más bolquetas para trabajar lamentablemente desde ahí ya me di cuenta que las cosas estaban bien prácticamente para no cumplir pero bueno yo no dije nada yo me quedé ahí y dije esperemos ver los resultados señor presidente y señores como todos les cortan el señor alcalde nunca mandó la red a sacar el laste ni bolquetas a sacar el laste para bachar para este invierno las cosas están fallando hay que decirlas como son las cosas están fallando en el municipio y hoy si quiero dialogar con el señor alcalde pues que no que el agricultor necesita los caminos el estudiante el niño necesita los caminos carrozables para ir a escuelas o colegios que no se descuide porque todos nos perjudican todos como padres de familia como agricultores como buenos ciudadanos nos preocupamos del uno para el otro porque eso es así entonces si hace un convenio debe de firmarlo pero siempre y cuando fortalezca económicamente y si no hay recursos mejor no lo firme por vida es así porque la franqueza es nobleza para que firma papeles si no tiene recursos para que no se engañan entonces mire yo también no tengo que hacer pero perdí mi día yendo a hablar con el canto y eso fue vino la moto niveladora no vinieron las demás máquinas eso es una pérdida las cosas están bastante difíciles porque no se cumplen lo que ofrece entonces pues aquí los señores de la junta que pueden hacer si no tienen máquinas para sacar el aster bolquetas para cargar ahí no pueden hacer nada bueno dejemos de casa por ahí pero señores de la junta les voy a a opinar algo a pesar de tantas cosas que se presentan con dificultad para trabajar en beneficio de la parroquia pero no nos desanimemos sigamos adelante sigamos adelante como podamos y hagamos algo por nuestra tierra por nuestra parroquia así entre altos y bajos pero no nos desanimemos sigamos adelante es lo que nos fortalece porque si nos desanimamos pues ahí es peor pues toquemos las puertas del consejo provincial y sigamos adelante porque la verdad que que entre altos y bajos a nosotros ya nos pasó no voy a mencionar el nombre un alcalde anterior aquí nos vino y nos firmó un montón de papeles y creo que tal vez cumplió uno con el señor Sánchez no, no sé imagínese entonces pero a pesar de eso no nos desanimemos sigamos adelante con el ánimo con como se dice con el buen corazón de poder hacer lo poco que hagamos hagámoslo bien hecho eso sí les pido así bien hecho que los recursos no se inviertan mal eso así y ustedes algún rato rinden cuentas y dirán esto se hizo pero bien hecho y esta obrita aquí quedó de culana administración de tal fecha aquí quedó pero bien hecha y yo ese es lo que os pido y prácticamente sabíamos que el agricultor está abandonado para el agricultor cero no hay nada yo he ido a la dirección provincial oiga mi director yo de el Ministerio de Agricultura y Ganadería no o lo me he encargado que saca con lo me he encargado oiga no es lamentable legalmente es lamentable oiga que un gobierno al agricultor lo tenga abandonado a su suerte no sé a dónde será de hablar para que a la agricultora haya más apoyo como el señor prefecto también siempre siente la junta hay que hablar detenidamente con el señor Mancino yo sí quisiera hablar con él aquí no nos venga compañitos de Aguatir que le voy a dar la plata al municipio y diría y va a dar a usted no señor lo que es del César es de César y el que es de Dios es de Dios y punto a mí no me vea con España y yo Aguatir y así él tiene allá sus asuntos con el alcalde que tenga allá pero aquí es a la junta si eso sí si algún rato usted señor presidente lo cree conveniente yo estoy listo para hablar con el señor prefecto y he hablado y no y no descarto de poder hablar con las veces que sean necesarias porque el asunto de la carretera de Cuacio Morenal también está que mejor da para atrás y no para adelante en ese punto hablaremos otro momento y también otras necesidades de aquí de la parroquia que le vamos a hablar posteriormente señores de la junta y gracias por permitirme opinar en esta mañana entiende todos y entiende el desarrollo de nuestra parroquia no lo desanimemos gracias y hasta pronto bueno muchas gracias por la participación de quienes lo han hecho de pronto si hay alguna otra participación que quieran hacerla bien don Oeste gracias por sus palabras gracias por motivarnos a seguir adelante le comento que con el ingeniero Maxino tiene un compromiso de venir acá hacia él tiene un compromiso eso lo vamos a estar tratando lo más pronto ahorita ya hay verano para trabajar ahorita ya hay tiempo ya nos permite trabajar entonces como él tenemos algunos algunos trabajos que coordinarlos pero él va a venir acá entonces yo más bien cuando el prefecto esté aquí en nuestra parroquia ahí sí les invitaría ojalá que venga toda la parroquia ojalá que venga toda la parroquia y puedan manifestarse también frente a él ante nuestras necesidades que tenemos creamos lo que manifestarse yo no quisiera echar agua la leche derramada no hemos tenido recortes presupuestarios aparte de tener recortes presupuestarios y no estaban inyectando los recursos para las fuentes para los que creo que todos ustedes conocen no había dinero no había aparte no había dinero recortes pero bueno ahora estamos en otro tiempo ahorita les puedo decir que ya ahorita casi estamos por ahí con los presupuestos ya con en nuestra junta entonces ahorita de aquí en adelante ya hay como trabajar ya hay como les digo así porque honestamente nos tocó vivir a todos ustedes que son trabajadores que tienen sus víctimas creo que se nos hacían pedazos el alma de no poder contar a veces con dinero o con presupuesto para poder trabajar en el campo pero bueno ahorita hay y hay como trabajar creo que no hay excusa nosotros estamos queriendo terminar este convenio por el municipio para poder hacer un contrato de maquinaria también porque mientras no terminemos el convenio por el municipio no podemos alquilar maquinaria no podemos estar en un convenio y hacer un contrato de otra maquinaria entonces eso les vamos a pedir de que nos tengan paciencia pienso de que la próxima semana con el señor alcalde hemos conversado personalmente el compañero Wilber me ha acompañado también para hablar personalmente se comprometió quizás ya de que ocho o diez días la maquinaria está acá y les comento que nos mandó una excavadora que es súper nueva del consejo provincial si nos mandó fuimos a buscar un material por la vía Guajananche creamos no salió material fuimos a buscar por la vía avanzar sacamos unas veinte volquitadas y comenzó a salir tierra entonces no hubo como sacar material ahora le dice el doctor Ignacio voy a sacar a la máquina unos días para sacar un material de cochulco pero de ahí mandamos equipo completo para Seattle entonces en eso estamos para que ellos cumplan el convenio vamos a esperar estos días yo pienso que si nos van a mandar porque tienen están esperando también están adquiriendo un rodillo o una red excavadora y eso les llega a los últimos días de este mes les llega o ese van a ser dos frentes uno va a empezar conciando que están en deuda por el convenio y el otro lo van a trabajar por otro lugar entonces eso compañeros de mi parte que no hay alguna otra pregunta o algo más que podamos informar yo les agradezco de todo corazón a todos ustedes que en sus familias en sus hogares estén bien les deseo de todo corazón que Dios nos deniega la bendición buenos días con todos los presentes primeramente felicitarles por ese por esa decisión de informar al pueblo mi pregunta primera primera pregunta es sobre cómo está la base del proyecto de asfaltado de valle perdón de la surforosa ciano y segundo el proyecto de alcantarillado de valle hermoso y ciano cómo está ese avance y también también me gustaría que nos contestara sobre cómo se van a canalizar los presupuestos participativos para cada comunidad no sé si será prudente preguntar de este tema que se nos podría informar muchas gracias ya muchas gracias sería por los estudios de la vía surforosa ciano y yo comenté creo que al comienzo que está más o menos un 70% avanzado van a hacer una última intervención y con eso creo que el estudio está con eso me preguntaste también de los alcantarillados de ciano nuevo y valle hermoso los estudios ya están casi en su totalidad casi nos falta no sé voy a en estos días voy a preguntarle al doctor Ignacio faltaba creo que un tramo de ciano nuevo desde la vía principal hasta los vertientes de agua parece que faltaba quedó a mandar un técnico no sé si ya lo terminaron pero voy a averiguar y les voy a pasar cómo está ese dato pero el resto está hecho eso fue lo que en Loja estuvo aquí Milton estuvo Sergio no le fue los compañeros que fuimos a Loja a la gestión eso sí le dijo claro el prefecto al alcalde que él tiene que hacer los estudios y más que todo trabajar en lo que es el alcantarillado de las dos comunidades algo más de los presupuestos que creamos que nosotros en los presupuestos lo vamos a trabajar así el sistema vial es para todos es para todos y es donde más necesitamos trabajar estamos yo les digo honestamente bien atrasados por lo que nos ha pasado por los recursos por todo el año anterior hasta por por el tiempo de invierno que hasta en el verano tuvimos invierno creo que se nos hacía duro no podíamos ni ni hacer ni piezas pero bueno ahora vamos a trabajar el presupuesto de lo más que podamos en el tema vial y el sistema productivo que no hemos trabajado eso el compañero Wilber también fue claro no lo hemos trabajado pero ahora tenemos si es que no podemos articular con el MAC con las diferentes instituciones que podemos coordinar lo vamos a hacer más allá de parte de la Junta Paratel porque esto con el MAC creo que ustedes son bien expectivos de que ha habido cambios de gobierno ha cambiado uno después otro estaba un medio año uno y así mismo cambian los directores de cada institución entonces están cambia y cambia y no se puede lograr casi cosa hemos estado más bien yo le agradezco a Jaime Cárdenas nuestro teniente político él también tiene una gran preocupación por nuestra parroquia hemos estado tratando de coordinar y estamos coordinando creo que vamos a tener más bien unas reuniones en sí mismo con personas que del MAC él está ayudando a nuestra mía coordinada para el día 28 para ver qué se puede hacer por nuestra parroquia él también está ayudando a los duro creo que él también es un fiel testigo de que está un poco complicado para trabajar con las familias pero sin embargo estamos haciendo lo posible para trabajar por nuestra parroquia entonces de mi parte muchísimas gracias si hay más que quiere intervenir más bien o si no para cerrar nuestro plan señor presidente si me permite a lo mejor que no sea a partir de hacer esta pregunta usted tiene conocimiento y hemos conversado con usted acerca del señor comisario de aquí en la parroquia a ver cómo estamos y en qué condición estamos ya sí mira este compañero nosotros yo tal vez no quería saltarme porque la rendición de puentes está avanzando del 2023 nosotros estamos en ese proceso de legalización del terreno para el minico liceo liceo cubierta licea de nuestra parroquia estamos el tema está ahorita en el municipio ellos tienen que legalizar va a salir al nombre de ellos justamente el día de ayer el compañero nos acompañó con los dos técnicos que que vinieron a hacer el último creo que les faltaba algo más a ellos para poder legalizar entonces el dinero nosotros lo tenemos disponible lo tenemos disponible simplemente esperamos que el municipio nos diga ya está todo legal hay que deboestar y hacerlo eso compañero si está eso del alcalde también hemos conversado antes y ya cuando tuvo la remisión de cuentas con el compañero Wilber me acompañó para conversar estos temas virtuales que tenemos acá en la parroquia eso por mi parte creo que compañeros de mi parte me voy a despedir no sin antes decirles que en sus familias en sus hogares tengan días mejores eso es mi deseo de todo corazón y decirles que este verano le vamos a meter para llegar con los trabajos que ustedes de mi parte muchas gracias que Dios nos bendiga a todos bueno creo que ya no hay ninguna otra intervención pues reiterar el agradecimiento a todos los presentes saludar también la presencia de la doctora Mari Paez médica del seguro social campesino océano nuevo muchas gracias bienvenida igual así mismo del doctor Leonardo Fares en calidad de rector del colegio Marcos Ochoa Muñoz y de cada uno de ustedes ciudadanos y ciudadanas que lo dije al inicio y lo dijeron otras personas creo que demuestra el interés de estar o de saber o de conocer qué se hace con el dinero que corresponde a Ciano para finalizar y queremos invitarles pues a que se pongan de bien para entonar las sagradas notas del himno a nuestra parroquia Ciano saludemos Ciano y gracias a todos adivinar y perdiendo emoción amor Con tus ríos pecundos, tus sueños, y tu churco, bullanco y tu lima, un florezco es del valle a la cima, un presil del variajo, un valor. Y en tu cielo de fin y tu encanto, y de luz de iglesia, cuando el sol en las calles se empiezan, ante verte serán tus de amor. Sea no noble, tus hijos prometen, siempre unidos, marchar victoriosos, y ostentar en tu escudo gozoso, en la verde, en tu paso, en el mar. Con trabajo y virtud portaremos, un palante de eterna memoria, que apurando, le cubra de gloria, nuestros llanos, bolsar argentinos. Saludemos tu íncrito nombre, cielo libre, histórico plama, amoroso tu pueblo te aclama, con feal y ferviente emoción. Amoroso tu pueblo te aclama, con feal y ferviente emoción.